Me siento triste Al saber Que nuevamente es Navidad Pues este año estoy sin ti Y te recuerdo mucho amor Estando lejos comprendí Que enamorado estoy de ti Y la distancia no podrá Hacerme olvidar yo de ti Amor Termino un año más Y yo sin ti Recuerdo todo lo bueno de ti Los felices instantes junto a ti Amor Diciero que pases muy feliz La Navidad Ya que este año nuevo yo también Estaré brindando por ti mi amor Termino un año más Y termino Estando muy lejos de ti Pero al escuchar Esta hermosa melodía de Navidad Quiero que cierres Esos hermosos ojos Y te imagines Que estoy contigo Que en esta Navidad Y año nuevo Te doy El más grande y cariñoso abrazo Deseándote Mucha felicidad Y brindando Por tan hermoso amor Por tan hermoso amor Que tú me has dado Amor Primeramente Dios Regresaré Y mientras tanto yo triste estaré En esta Navidad En esta Navidad Sin tu calor Amor Deseo Que pases muy feliz La Navidad Ya que este año nuevo yo también Estaré brindando por ti mi amor Por ti mi amor Feliz Navidad mi amor